Capítulo 3 Primeros pobladores de la península ibérica Celtas, íberos y celtíberos Los celtas Los celtas eran pueblos indo-europeos. Quiere decir que son pueblos procedentes de un punto de Asia que se extendía desde la India hasta Europa. Habitaron en la Europa Occidental y Central durante el periodo de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, año 1200 a.C. En la península ibérica penetraron alrededor del año 900 a.C. por los Pirineos Occidentales y se establecieron en la Meseta Castellana y las regiones de Galicia y Portugal. Sus asentamientos eran sedentarios pero conservaban algunos rasgos de su pasado nómada como la ganadería de Trasumancia desplazándose con sus rebaños a los pastos de las zonas altas en verano y a los valles en el invierno. Actividad que complementaban con una agricultura de subsistencia fundamentalmente cereales o frutos recolectados. Hay que resaltar el importante uso que dieron a la cebada para fabricar cerveza, aunque no fue una invención de los celtas, sino que provenía del Oriente Medio, posiblemente de los pueblos fenicios o sumerios miles de años antes. Para comerciar preferían hacerlo entre ellos, dando lugar a una economía bastante autosuficiente. Y cuando lo hacían con el exterior era a través del trueque con productos de su artesanía del bronce y el hierro para las armas y otras herramientas de metal de las que eran los más adelantados. A ello se debe la difusión del arado en la península junto a otras herramientas, azadas, hoces, picos. También intercambiaban animales de su cuadra, como ovejas y cabras, y los derivados de éstas, leche, lana, piel. A cambio, obtenían productos de cerámica y otros objetos de ornamentación. Pastores guerreros es la imagen que los escritores romanos nos transmitieron de los celtas. Eran guerreros muy belicosos, lo que junto a su dominio de la metalurgia hizo de ellos un pueblo difícil de someter. Apreciados como mercenarios, los emplearon los cartagineses en sus guerras contra griegos y romanos. Parte de su economía se basó precisamente en la guerra y el saqueo. Su carácter guerrero y del sentido de la autodefensa se ha manifestado también en aspectos como la construcción de sus poblados, llamados castros. El castro es un poblado fortificado que se situaba en lugares protegidos de forma natural. Colinas, revueltas de ríos, pequeñas penínsulas, acantilados. Las defensas naturales del castro se veían complementadas con murallas y fosos en todo su perímetro. Los castros solían ser redondos u ovalados, adaptándose a la orografía del terreno. En el interior de un castro se podían encontrar viviendas, talleres, almacenes y otros edificios necesarios para la vida diaria. También podían tener áreas dedicadas a ceremonias y rituales religiosos. No tenían calles ni una organización urbanística definida dentro del castro. Las viviendas se ubicaban unas cerca de otras. Eran circulares de estancia única. Las casas más antiguas estaban hechas de paja y barro y las más recientes por medio de la mampostería, mediante el alzado de las paredes manualmente con piedras. El techo era de ramaje y barro y después de varas largas. Su situación en el territorio respecto a otros castros hace pensar que existía una estrategia específica a la hora de elegir su localización, permitiendo la comunicación por señales entre ellos a modo de red defensiva. Se calcula que solo en Galicia hubo entre 3.000 y 5.000 poblados de este tipo. Uno de los más representativos y mejor conservados es el castro de Santa Tecla, en la localidad de la Guardia, Pontevedra. Además de los castros, los celtas en Galicia dejaron un legado duradero en forma de dólmenes y menires. Dólmen era un monumento megalítico, es decir, de piedras sin labrar, formados por una losa grande horizontal que se apoya sobre grandes piedras verticales. La función básica de los monumentos megalíticos sería la de servir de sepultura, pues dentro de los dólmenes hay un espacio llamado cámara, donde se depositaban los restos de los muertos. Los menires son piedras hincadas verticalmente en la tierra. Parece ser que tenían como función la de marcar un territorio o delimitar los campos de cultivo. También se les considera construcciones funerarias. En cuanto a su organización social, los celtas eran tribus que nunca formaron grandes estados y en donde los representantes de mayor poder pertenecían a la élite guerrera. En el plano espiritual, la figura de referencia eran los druidas, que eran sacerdotes, sabios y profetas de las sociedades celtas, responsables de mantener la historia a través de la ley oral y llevar a cabo ceremonias religiosas. Se creía que tenían el poder de curar con los espíritus de las plantas y predecir el futuro. Sus creencias religiosas se basaban en entes naturales, como el culto a la luna, al sol, a la tierra, a la fecundidad. El enterramiento de sus muertos lo hacían junto con armas y otros objetos simbólicos que indicarían que los celtas creían en otra vida posterior a la muerte. Otro ritual consistía en cortar la cabeza de la persona muerta y estrellar o destruir el cráneo, quizás para prevenir que vagara como un fantasma. Otras fuentes señalan que para los celtas el espíritu de la persona residía en la cabeza y tenían la creencia de que si guardaban esta como trofeo, poseerían el espíritu del guerrero caído, su coraje y su valor. En cualquiera de los casos, el rito general utilizado por los celtas era el de la incineración. Las cenizas resultantes se depositaban en urnas que se enterraban en los distintos recintos de la necrópolis. Algunos pueblos de origen celta de la península son los galaicos, astures y cántabros, además de los celtíberos. Los galaicos y astures poseen unas raíces celtas muy definidas. En el caso cántabro existen más dudas ya que la influencia celta no fue tan constante en el cantábrico oriental, Cantabria y País Vasco, pero sí se les podría calificar como celtas pues siempre aparecen luchando contra los romanos al lado de otros pueblos celtas. Eso además de las similitudes en nombres locales, cultos religiosos, etcétera, entre las regiones de Cantabria y Galicia. En cuanto a los vascones, la clasificación como pueblo celta ha suscitado más dudas, pero científicos expertos en la materia han concluido que las características genéticas de algunos pobladores como los íberos, celtíberos y celtas de otros territorios peninsulares no difieren sustancialmente de la de los vascones. Lo que tienen de particular los vascones es que se mezclaron mucho menos con los otros pueblos de la península y los distintos colonizadores de ésta, pero acabarían dominados igualmente por los romanos, incluso con menor resistencia que la presentada por los astures y cantabros. La civilización celta fue la menos permeable a los elementos externos durante la mayoría de su historia, que va desde el siglo IX al siglo II a.C., cuando se inicia la conquista de la península ibérica por los romanos. En el caso de astures y cántabros, serían los últimos pueblos en doblegarse al imperio romano en las llamadas guerras cántabras, que duraron diez años y finalizaron en el año XIX a.C. Dada la resistencia de los guerreros celtas, la campaña fue dirigida personalmente por el emperador Augusto, dándose en esa fecha por concluida la conquista de la península ibérica por Roma. Los íberos No conforman un colectivo homogéneo, sino que lo componen distintos grupos con distintas culturas, a menudo con rasgos similares, pero en otros casos con claras diferencias, donde la lengua es el criterio fundamental que los identifica a todos como íberos. A la lengua de los íberos se le considera una lengua paleohispánica, es decir, son lenguas indígenas habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Así, más que por sus rasgos comunes, se definen los íberos por su oposición a los pueblos de influencia celta que ocupaban la mayoría de la península. Los griegos denominaron íberos a los pueblos que vivían en la cuenca del río Iber, como se conocía antiguamente al Ebro. Se establecieron en zonas del Levante, Pirineos Orientales y Sur de Francia. Más adelante ampliaron la denominación de íberos a todos los pueblos de la costa oriental y sureste de la península ibérica. Los guerreros íberos eran muy valerosos. Preferían la muerte a tener que entregar sus armas. Los griegos utilizaron soldados íberos como mercenarios en sus propias guerras, y describían con admiración cómo los soldados íberos se lanzaban al combate sin miedo alguno y resistían peleando sin retirarse, aun con la batalla perdida. Los pueblos que habitaban estas zonas ofrecieron gran resistencia. Tenemos el ejemplo del líder lusitano Viriato, que hizo frente a la expansión de Roma en Hispania a mediados del siglo II a.C. Lusitania era un territorio que ocupaba la mayor parte del actual Portugal al sur del Luero y una zona de España, fundamentalmente Extremadura, y la provincia de Salamanca. Su capital fue la ciudad de Augusta Emérita, en la actualidad Mérida. Pues bien, a Viriato se le llegó a considerar el terror de Roma. Así, tras varios años de enfrentamientos y resistencia lusitana, el cónsul romano de aquel momento aprovechó unas negociaciones con los lusitanos para sobornar a varios lugartenientes de Viriato con el fin de que lo asesinaran. La leyenda cuenta que al volver a su campamento después de la reunión con el cónsul, los lugartenientes de Viriato lo mataron mientras dormía, clavándole un puñal en el cuello pues Viriato siempre dormía con la armadura puesta. A continuación, los lugartenientes marcharon al campamento romano a cobrar la recompensa donde el cónsul se lo habría negado con esta frase Roma no paga a traidores como así lo hicieron. Muerto Viriato, la rebelión lusitana perdió fuerza y en pocos años Roma consolidó su posición en la península ibérica. La sociedad ibera estaba fuertemente jerarquizada en varias castas sociales. La casta guerrera era la que contaba con más prestigio y poder. Además de las armas, poseer caballos era en sí mismo un signo de distinción. También tenía gran importancia la casta sacerdotal, sobre todo las mujeres, las sacerdotisas, que gozaban de gran predicamento, ya que eran las que estaban en continuo contacto con el mundo de los dioses. Otra de las castas era la de los artesanos, apreciados porque de ellos salían los ropajes con los que se vestían, los que labraban el calzado, los que modelaban vasijas en las que guardar agua y alimentos y sobre todo por ser los que fabricaban armas y armaduras. Y finalmente estaba el pueblo llano, gente de distintos oficios que se dedicaban a los trabajos más duros. En cuanto a su organización territorial, los íberos estaban distribuidos por una parte en pequeños asentamientos, situados en zonas llanas que carecían de fortificación. Por otro lado, existían grandes poblados que controlaban una determinada región formada por el conjunto de los asentamientos de la zona. Estos grandes poblados estaban construidos en lugares estratégicos, junto a un cerro o controlando las vías de paso. Solían estar circundados por muros de piedra y adobe, sobre los que se disponían torres de vigilancia y las puertas de acceso a la ciudad. En ellas residían las clases más altas y se concentraba el poder político. Además, servían de control y defensa de los pequeños asentamientos de su territorio, donde las clases más humildes desarrollaban las tareas de ganadería y agricultura. Las casas de las ciudades solían ser de planta rectangular, hechas de adobe sobre una base de piedra a modo de cimientos, normalmente de una sola planta, algunas veces dos. Las cubiertas tenían una estructura de madera y recubrimiento vegetal. La agricultura que practicaban los íberos era la de secano, siendo los cultivos fundamentales los cereales, el olivo y la vid, para consumo propio y el excedente con destino a su comercialización. También cultivaban leguminosas, garbanzos, guisantes, habas y lentejas, y alcanzó cierta importancia también determinados cultivos industriales, especialmente el lino en Jativa y el esparto en Cartagena, con multitud de aplicaciones, entre las cuales sobresalen los cordajes para la navegación. Las tribus íberas, especialmente situadas en la costa, estuvieron condicionadas en su economía por dos grandes culturas del Mediterráneo Oriental, los fenicios y los griegos, a través de los contactos con las colonias que estos dos últimos fueron estableciendo en zonas estratégicas de la costa mediterránea y el sur atlántico de la península. Ese contacto fue muy productivo para todas las partes. Por ejemplo, de los fenicios, los íberos asimilaron nuevas tecnologías como el torno de alfarería, que les permitió diversificar y aumentar su producción artesana, o conociendo el horno de barro cocido donde se horneaba el pan. Los griegos, por su parte, encontraron en los íberos un mercado donde abastecerse de grano u otros productos deficitarios en su país de origen. Y los fenicios, un lugar donde dar salida a sus productos traídos de Oriente Próximo, cuya capital estaba en lo que hoy es Líbano. La escultura constituye una de las manifestaciones más importantes de la cultura ibérica, con claros influjos mediterráneos, griegos y fenicios. Un ejemplo es la Dama de Elche, la pieza más conocida del arte ibérico, que data del siglo IV a.C. Representa el busto a escala natural de una mujer muy engalanada. Sin duda, fue una obra encargada por la jerarquía ilicitana para contener los restos y cinerarios de una mujer poderosa. Las cenizas se depositaban en el hueco que tiene en la espalda la escultura. En la actualidad, la Dama de Elche se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. A su vez, los pueblos íberos ejercieron una notable influencia sobre otros pueblos del interior de la península, por ejemplo, con el Torno Alfarero, que ellos conocieron de los fenicios, la numismática, monedas, medallas y la escritura. Las inscripciones en lengua íbera aparecen sobre materiales muy variados, monedas de plata y bronce, láminas de plomo, cerámicas, ánforas, mosaicos, etc. Es con diferencia la lengua prerrománica con más documentos escritos encontrados. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible su traducción, posiblemente porque procede de una escritura más antigua de origen fenicio. Los íberos utilizaban el rito de la incineración, conocido también gracias a los fenicios. Las cenizas eran guardadas en urnas cinerarias de cerámica que se introducían en fosos excavados en tierra junto con un ajuar funerario. También se han hallado los denominados túmulos, como monumento a los muertos. Los túmulos eran un montón de tierra y piedras levantados sobre una tumba que guarda y protege los restos del difunto y el ajuar funerario. Uno de los túmulos hallados más representativos es el de la dama de Baza, Granada, del siglo IV a.C. es una escultura de piedra caliza que representa a una mujer de la aristocracia heroizada mediante un destacado ritual funerario. Su singularidad radica en su función como una urna funeraria a través de un costado de la estatua donde se depositan las cenizas. Se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Existen numerosos yacimientos arqueológicos de la civilización íbera, cuya ubicación coincide, como es lógico, con la que ocupaban sus antiguos asentamientos a lo largo de la costa levantina y sur de la península ibérica. A título de ejemplo citamos algunos de ellos. El poblado ibérico de Ullastre, Gerona. El poblado de la Roda de Ter en la provincia de Barcelona. El conjunto arqueológico Cabezo de Alcalá situado en la localidad de Azaila, Teruel. Es uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de Aragón pues ha permitido indagar en el modelo de vida de una ciudad ibérica del Valle Medio del Ebro. La población fue tempranamente romanizada adoptando sus habitantes las costumbres romanas pero sin perder sus raíces, su idioma. Tenemos también el poblado Castellelt de Bernabé en Valencia y por último el yacimiento arqueológico de Cástulo en Linares, Jaén. La suerte de los íberos quedaría acondicionada a la de sus colonizadores pues la península ibérica se convirtió en territorio codiciado para las potencias del Mediterráneo debido a la riqueza de su subsuelo. La pugna entre Roma y Cartago acabó por despojar a los íberos de su libertad y sucumbir como pueblo independiente en el siglo I a.C. Los celtíberos Los celtíberos eran pueblos antiguamente íberos que partieron al sur de Francia en el siglo V a.C. Fueron rechazados por los galos y empujados a regresar a la meseta hispana. A su regreso se mezclaron con los celtas. Se inició entonces una fusión de las dos razas, los celtas del norte y los íberos del levante. Así se les dio el nombre de celtíberos situando formalmente esta denominación en torno al año 300 a.C. Según Posidonio político historiador y filósofo estoico griego manifestaba Estos dos pueblos íberos y celtas en otro tiempo habían peleado entre sí por causa del territorio pero hecha la paz habitaron en común las mismas tierras después por medio de matrimonios mixtos se estableció afinidad entre ellos y por eso recibieron un nombre común. Se dice que los celtíberos son nuestras raíces. Otras fuentes señalan que la denominación de celtíberos se utilizó también para agrupar a ciertos pueblos celtas por parte de los colonizadores de la península ibérica. Los celtíberos ocupaban el centro de la península en las regiones que hoy son La Rioja, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Aragón y Navarra. En el idioma celtíbero predominan las raíces celtas que se cree que fue llevado a la península por inmigrantes celtas de la Galia. La Galia es el nombre romano dado a una región de la Europa Occidental actualmente ocupada mayoritariamente por Francia y otros países limítrofes, también las islas británicas, Inglaterra, Irlanda y Gales. El alfabeto celtíbero también se usó para escribir los otros idiomas preromanos de la península. Existe un gran número de inscripciones celtíberas, la mayoría de ellas palabras o nombres simples escritos en cerámica. La romanización hizo que la utilización de la escritura ibérica fuera desapareciendo de forma paralela a la progresiva latinización del lenguaje. Los celtíberos, como sus antepasados, construyeron sus poblados y ciudades en puntos elevados de fácil defensa, con murallas y fosos a lo largo de todo su perímetro. Vivían en las llamadas urbes, con un núcleo urbano más o menos desarrollado y un entorno agrario dependiente de él. Las viviendas se pegaban a la pared interna de la muralla y se organizaban en torno a una calle o espacio central. Las casas eran rectangulares con una superficie aproximada de 50 metros cuadrados y varias estancias. Los muros se asentaban en un zócalo de piedra sobre el que se levantaba la pared de adobe. El suelo se pavimentaba con arcilla o tierra apisonada. Otras viviendas disponían de pequeños corrales adosados a las casas o de bodegas cuevas bajo el suelo con el fin de almacenar y conservar los alimentos. Desde el punto de vista social, la sociedad celtíbera se organizaba en clanes y tribus. Los clanes agrupaban a individuos unidos por lazos de parentesco que compartían un territorio, unos derechos y deberes y unas prácticas religiosas que obligaban a todos. Las tribus eran organizaciones superiores, clanes de gran tamaño o conjunto de clanes. Los más privilegiados en estos grupos eran los guerreros, quienes ostentaban el poder político y cuya misión era defender a los demás individuos. Además, se establecieron instituciones para arbitrar relaciones de igualdad entre individuos, clanes o tribus. Con el desarrollo de las ciudades, la sociedad celtíbera evolucionó y el poder político recayó sobre dos asambleas. Una, la Asamblea de Ancianos, llamada Señores, y la segunda, la Asamblea de Jóvenes, llamados Iuniores. La primera con integrantes de mayor riqueza y la segunda de carácter más popular. Una hacía de contrapeso de la otra sobre los temas concernientes al gobierno de la ciudad, bien para elegir militares, magistrados, etc. Eran monógamos, siendo las mujeres las que elegían a su esposo, empezando por los más valientes. La economía celtíbera se basaba en las siguientes actividades. La ganadería era la que representaba su principal riqueza. Se centraba en las ovejas, cabras y vacas destinadas a la obtención de lana, piel y derivados de la leche. Otros animales empleados por los celtíberos son los destinados al arrastre y al transporte de cargas y personas, como bueyes, asnos, mulos y caballos. La agricultura La climatología del centro norte de la península la hacían difícil, reduciéndose al cultivo de productos de secano, como cereales, olivo, vinos, frutos cítricos, entre otros. Las labores agrícolas se realizaban con arado tirado por yuntas de bueyes. La minería Se explotaron las minas de plata, plomo, cobre y hierro del sistema ibérico como materia prima destinada a la fabricación de instrumentos diversos para el hogar, la agricultura o la guerra. La metalurgia Se concentró en el trabajo del hierro, fabricando utensilios cotidianos como tijeras, cuchillos, azadas y armas, espadas, puñales, escudos, lanzas. La buena calidad de su hierro venía del moncayo y el agua fría del río Jalón se utilizaba para su temple. También trabajaron el bronce destinado fundamentalmente al adorno, broches de cinturón, pulseras, brazaletes. Militarmente, los celtíberos estaban organizados para luchar a pie y a caballo. Los jinetes tenían fama de ser rápidos, hábiles y fuertes como sus propios caballos. Utilizaban la táctica del concursare, que consistía en fingir una huida y cuando el enemigo se desorganizaba, giraban y los atacaban o bien les conducían a una emboscada. Ejemplo de su valor y su espíritu guerrero es la resistencia de la toma de la ciudad celtíbera de Numancia por los romanos, situada en la provincia de Soria. Tras 20 años repeliendo los continuos ataques romanos por parte de los guerreros numantinos, el general Publio Cornelio Hercipión puso sitio a la ciudad levantando un cerco de nueve kilómetros. Tras más de un año de hambruna, enfermedades y agotados sus víveres, los numantinos decidieron poner fin a la situación. Algunos se entregaron en condición de esclavos, pero la mayoría decidió optar por el suicidio. Como yacimiento celtíbero más representativo, tenemos la ya comentada ciudad de Numancia en Soria, que es el yacimiento arqueológico que ha aportado una mayor información sobre el mundo celtibérico, al ser el más extensamente excavado, además de constituir un símbolo de resistencia y de lucha de un pueblo por su libertad. Y un ejemplo de yacimiento descubierto más recientemente aún en fase de excavación e investigación es el de la ciudad celtíbera de Aratis, municipio de Aranda del Moncayo, Zaragoza. En cuanto al enterramiento de sus muertos, los celtíberos incineraban a los que morían de muerte natural junto a su ajuar y las cenizas las depositaban en una urna o vasija que introducían en un hoyo dentro de la necrópolis o cementerios. Pero a los que morían en combate depositaban sus cadáveres en determinados lugares para que fueran comidos por los buitres a los que consideraban animales sagrados e intermediarios entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Al mismo tiempo que los buitres descarnaban su cuerpo transportaban su espíritu directamente a la Deidad Celeste. Debido a la mezcolanza de sus orígenes existieron distintos pueblos celtíberos. Tuvieron elementos propios cada uno de ellos pero con el nexo común de su ubicación geográfica origen e idioma. Tenemos por ejemplo a los baseos carpetanos lobetanos y otros más que pueden ser objeto de estudio específico dentro todos de la familia de los celtíberos. Tras plantear una dura resistencia a los romanos en las llamadas guerras celtíberas los pueblos celtíberos fueron romanizados a lo largo del siglo II y el siglo I a.C. y finalmente dominados por los romanos en el año 49 a.C. Se dice que los celtíberos eran crueles en sus costumbres hacia los malhechores y enemigos pero honorables y humanos con los extranjeros. Celtas, íberos y celtíberos han sido pueblos de la península ibérica con entidad propia y formas específicas de organización pero guardan también ciertas similitudes entre ellos en aspectos como sus asentamientos sedentarios la ubicación de sus poblados buscando defensas naturales sus fortificaciones el enterramiento de sus muertos por el rito generalizado de la incineración el cariz politeísta de sus creencias religiosas la influencia directa o indirecta de los primeros colonizadores de la península fenicios y griegos y sus belicosos guerreros que pese a su valentía y arrojo no pudieron sustraerse al dominio de los cartagineses primero y luego de los romanos que culminó con la conquista de la península ibérica por estos últimos en el año 19 antes de cristo tras dos siglos de batallas y enfrentamientos contra los distintos pobladores que marcaría el ocaso de estos los romanos y los romanos de la península